¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy extremo emocionada porque estoy de vacaciones. Y estamos aquí en la calle disfrutando del mar y saben que van a pasar un día conmigo en vacaciones. Así es, y va a ser increíble porque vamos a ir a la alberta y hay unos toboganes increíbles. Estoy bien emocionada. Así que bueno, pues ahorita nos vemos. ¡Lara, qué emoción! Van a pasar un día con los clásicos estornudos de Larita y no sé. Oye, ¿ya les contaste que en el hotel hay un parque acuático? Sí, ya les conté. Y hay muchos toboganes y hay unos grandotes a los que me voy a subir. ¡Qué emoción! Vamos a enseñarles un poquito de la vista. Sí. Para allá está el hotel. Está súper lindo. Te lo vas a pasar increíble. Y tus amiguitos te van a acompañar el día de hoy, ¿verdad? Así es. Digamos que es como un día con Lara en vacaciones. No, no, decían, va a estar con vacaciones. Así que, pues, ¿qué te parece, sí? ¡Comenzamos! ¡Woo! ¡Oh, yeah! Y ahora sí, lo primero que les quiero enseñar es la vista de mi habitación. Miren, se ve casi todo el hotel y el mar de fondo que está súper lindo. Y lo que tenemos abajo, así es. ¡Es un parque acuático para niños! ¡Wow! Está súper padre. Y además, esto mismo es una alberca y allá tenemos otras albercas. Hay muchísimas albercas. Restaurante. Y miren, por allá tenemos dos toboganes gigantes. Por los que me voy a aventar al ratito. Estoy bien emocionada. Así que, vamos a... ¿Qué les parece si vamos a desayunar algo? Tengo un poco de hambre. Bueno, ya después te seguimos enseñando, ¿verdad? Exacto. ¡Felicidades, Ma! ¡Está hermosa tu vista! ¡Qué emoción! ¡Qué bonita es la Castilla! ¡Adiós! Amiguitos, aquí estamos en el río Lento. Y miren, está padrísimo porque es como un circuito que da vueltas en una dona súper padre. Chéquense. Miren, ahí hay una lagartija que echa a vida por la boca. Y entonces, miren, va como dando vueltas en el circuito en unas donas que te prestan así. Y esta está súper relajante y bien padre, así que ahorita nos vamos a meter. Nos vamos a enseñarles un poquito, mira. Sí, miren, aquí está. Como que va para allá y te da vueltas y así. Está padrísimo. Sí, tengo mucho calor. Sí, está haciendo mucho calor, ¿verdad? ¿Pasas por ahí? Sí, aquí continúa el circuito, mira. Todo eso da la vuelta. ¡Wow! ¡Qué padre! Ya me quiero subir. Ya te quieres meter, mira. No, subir a una dona para meterme. Como esos, ¿no? Exacto. Ellos son mis amigos, Valentina y Lucas. Y los conocí aquí y nos vamos a meter juntos al río y vamos a jugar. Sí, qué emoción. ¿Están listos? Sí. Se ve padrísimo, ¿no? Ahí te va. Ahora sí, voy a entrar. Oye, se supone que este se llama río lento porque te va llevando. Te va llevando lento, solito el río te va llevando. A ver, vamos a ver si me lleva. Vamos. A ver. Sí me lleva, miren, miren, me está llevando. ¡Ayúdala! Sí me lleva, miren. ¡Ayúdala! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué cierto! Voy a pasar por la cascada, mami. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué padrita! ¡Mira si me llevas solo! Ahora estamos en el bosque, en un lago perdidas En la selva, ¿será? En la selva perdidas Y no sabemos a dónde vayamos a parar Están naufragando en una isla desierta En una isla desierta ¿Qué pasará? Pero por lo menos sabemos que tenemos un jugar, un salvavidas al lado ¡Exacto! ¡Déjame! ¡Vamos a ir por ese camino! ¡Por este camino! ¡O por ese camino! ¡O por ese camino! ¡Por ese camino! ¡Allá! Ok, dejemos a la suerte, chicos Ok A lo mejor hay cocodrilos ¡Sí, sí hay cocodrilos! ¡Tiburones! ¡No, espera, espera! ¡No, no! ¡No, no, el otro! ¡Espera, no hay cocodrilos! Lo siento, la suerte ha decidido Ok, la suerte ha decidido Decidimos por aquí ¡Un cocodrilo! ¿Dónde? Allí No, no está ni Llegamos a la zona de vueltas, miren Una... ¿Están listas? ¡Sí! ¡Dos y tres! Vamos a llegar a una zona tormentosa En donde todo puede pasar Hay lluvia Hay lluvia Fuego Ah, no, fuego no Lluvia Una tormenta ¡Un huracán! ¡Una tormenta! ¡Una tormenta! ¡Una tormenta! Miren, miren los toboganes, amiguitos Hoy vamos a ir Oigan Es que va a estar súper padre Porque como están muy altos Tengo un poco de nervios Pero al mismo tiempo Estoy súper emocionada ¡Vamos! ¿Te vas a aventar primero a los grandes? Sí, primero a los grandes ¿Y luego ya les enseñamos el parque acuático o qué? Sí Bueno, me late Amiguitos, por favor Miren eso Trae su salida de baño de tiburón A ver, enséñala Miren Está súper linda Es un tiburón ¡Uy, René! Es un tiburón ¿Y luego? Y sus lentes de sol Tú tienes unos igualitos, ¿verdad? Sí, unos igualitos Al ratito se los enseño ¡Qué bien! ¿Cómo la está pasando, René? Muy bien, al parecer Amiguitos, estamos aquí en el parque acuático Y ya que estamos aquí Les quiero contar que íbamos a ir a los tobogán gigantes Pero empezó a llover y nos venimos corriendo Entonces todavía no nos dejan subir ¿Qué están por allá? Aquellos gigantes que se ven por allá Larita traía muchas ganas, pero... Pero pues empezó a llover Así que... Vamos a empezar por estos Vamos a enseñarles, Lari A ver, ¿qué tenemos primero? Vamos a dar un recorrido Primero tenemos este pequeñín como para bebés Que es de una torturita ¿Vieron? Es este Luego tenemos por aquí una verde Ya vieron que da una pequeña vuelta Ok Luego tenemos por aquí el azul Que miren, se desbija así ¡Oh! ¡Bien! Ahora voy en el azul, ¿onie? ¡Oh! ¡Oy! ¡Oh! 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 ¡Aquí viene la cubeta, chicos! ¿Por qué tú no te pusiste? Bueno, la próxima, porque te tenía que grabar. ¿Estuvo rico? Sí, estuvo padre. Bueno, ahorita nos vemos, cubetota. Vamos a ver qué más hay por acá. Llegó la hora. O sea, es un tobogán gigante, ¿o qué? Sí, es un tobogán gigante. Una. ¡Ay, tengo miedo! Tres. ¡Ay, qué fue eso! No sé, pero ahora sí vamos al gigante. ¿Qué tono quieres? Ok. Llegó la hora. La verdad es que tengo mucho miedo, pero no sé por qué, porque ya me aventé bastantes veces. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero se va a aventar mi mamá y luego yo. Claro, yo de... ¿cómo le dice? Conejillo de indias, ¿me vas a aventar a mí primero? Ya sabemos que no pasa nada, pero tengo miedo. ¿Y por qué me avientas a mí? Tú primero, eres más valiente. No, tú primero, ándale. Ándale. No sé. Por favor. Bueno, pero no me grabes, ¿eh? Sí te voy a grabar. Amigos, mi mamá ya está allá arriba y ya casi le toca. Así que vamos a ver cómo cae. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estamos aquí? ¡Sí! ¡Ahí está mi mamá! ¡Ella es mi mamá! ¡Hola! ¿Te gustó? Estuvo increíble, Lari. ¡Uy! Ahora sí me voy a echar yo. ¿Ya? Ya. ¿Segura? Ya no tengo miedo. No, no debes tener miedo. Está increíble, mira. Voy a ello. Llegó la hora. ¡Ay, mamita! Estuvo este caminito, mira. ¿Subiste todo esto? Subí todo esto y unas escaleras gigantes. Sí, ya sé. ¿Estás lista ahora, sí? Estoy súper lista. Bueno, la verdad, no tan lista. Corre, corre. Es que, amiguitos, me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque está como un poco inclinado. Entonces me da un poco miedo. Pero ya me había echado. No siento por... O sea, no tengo por qué tener miedo. Pues no. Pero tengo miedo. Ahí vamos. Allá vamos. Vamos a ello. No, no se siente nada. Está súper padre, la verdad. Ok. Y te tienes que meter por el cerrado también, ¿eh? No, pero el cerrado ni de chiste me aviento. ¿No? No. Porque ya, ya estuve investigando y dicen que cuando caes te duele la cintura. Ay, no. Y yo no estoy para caer. Yo ya estoy muy mayorcita como para eso. Ya estás muy mayor. Córrele pues que te van a ganar el lugar. Que no ves que a mi edad ya no me puedo estar echando por esa cosa. Qué miedo. ¿No se siente ruda? No, está padrísimo. Ya estamos llegando. Ay, no. ¿Por qué? Mira ahí, ahí va. Ay, sí, claro. Todo eso recorren. Ahorita se aventó una chiquita, más chiquita que ella. Solita. Iba solita. Y lo piensa, y lo piensa. ¿Dónde vas tú en la fila? Aquí. ¿Aquí? Ok. Yo me voy a echar duro y voy a ir rápido, pero tú no te eches duro ahí. No, no, no. ¿Te vas a echar acostada o sentada? Es que sentada vas más rápido. Sí, va más rápido. Claro que no. Yo me voy a echar acostada. A ver, tú échate acostada. Ah, yo me voy a echar acostada. Va. Va. A mí me gusta más sentada, porque se acostada no lo siento. No. A mí me gusta que vaya rápido. Listo. Ahí va. Ahí va, mamá. Ahí va. Uuuh. Se marcó. Se marcó. Ay, me voy a matar, me voy a matar. Uuuh. Qué pegrino. Ay, no, ya casi voy yo, mami. Qué pegrino. Ojo, Larito. Voy a echar rápido. A ver, una, dos. ¡Lari! Ahí voy. Es tu turno. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Un... Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Lari! ¡Estuvo increíble! Fue como... ¡Piu, piu, piu! Y luego... ¡Piu, piu! Y luego bajé. ¡Estuvo increíble! ¿Te gustó, mi amor? ¡Me encantó! ¿Ya se te quitó el miedo? ¡Ya! ¡Voy de nuevo! ¿Voy otra vez? ¡Ay, qué increíble! ¡Voo! ¡Voo! Hola chicos, estamos en otro día de mis vacaciones Y bueno pues, ayer ya no continué el vlog Porque pues ya estaba un poquito cansado y nos salimos de la alberca Y pues ya no pasó nada interesante Así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy ¡Vamos! Hola chicos, estoy aquí y me puse, miren mi cola de sirena Súper bonita y voy a nadar un poco con ella, ¿quieren? ¡Sí! ¡Vamos! Amiguitos, tengo esta playerita para no asolearme Pero me la voy a quitar porque abajo trae un traje de baño y se va a ver más real como si fuera una sirena Estamos en una heladería súper padre que se llama Dolce Pero ¿saben qué? Lo más padre de todo es que te pueden dar los helados que quieras a la hora que quieras ¡Gratis! Todo el día comemos helados aquí Todo el día, así que vamos por uno ¡Vamos por uno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me puede dar un helado de capuchino por favor? Ahora sí hay Sí, ahora sí hay galleta ¡Mmm! ¡Qué rico, Larry! ¿De qué lo pediste? De capuchino Súper, es el que más te gusta, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Mmm! ¿Así que aquí te lo sirven todo el día? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Padrísimo! ¡Mmm! Oye, ¿de qué lo me recomiendas? ¡Capuchino! ¿Capuchino? ¡Pruébalo! 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 A ver ¡Sí! ¡Mmm! ¿Puedes? ¡Toma! ¡La licencia! ¡Miren! También tiene un poco de galletas, pastelitos ¡Está bien padre! ¡Y sándwiches! ¡Oh! ¡Sándwiches! ¡Sándwiches! ¡Qué rico! Y puedes tener todo el día las cosas que quieras a pedir ¡Cuántos quieras! ¡Cuántos quieras! ¡Qué delicioso! También cafecito ¡Muy bien, ma! Oye, pues nada Yo creo que nos despedimos Y nos vemos al ratito A ver qué más sucede durante el día, ¿va? ¡Sí! ¡Besos! Amiguitos, voy a jugar golf un poquito A ver si me sale Entonces aquí está lo de golf Y voy a ver si se puede Ok Ahí están esas personas jugando golfito ¿Tú ya has jugado golf antes? Sí ¿Sí? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Listos para jugar? ¡Sí! Pues nunca hemos jugado ¡Nunca, mamá! ¿Se juega en equipos o qué? ¿O puede jugar sola? No, puede jugar, sí, claro Ah, bueno Este es mini golf Entonces no pasa nada ¡Mini golf, Larry! A ver, pues que te digan Este, mira, este está adecuadísimo para ti Este de los pequeñitos ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso! Pues mira, de ese lado tenemos el hoyo número uno ¿Sí? ¿Quieres empezar de ese lado? Sí Vamos, yo estoy aquí Hasta traes outfit de golfista, Larita ¡Sí! ¡Ay, qué bárbara! En vertical, como si fuera una T No, no, no Así Entre tu Y ahora vas a empezar Y ya le hice un pequeñito ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya me la metas! ¡Casi! Desde ahí, otra vez le vuelves a pegar ¡Eso es! ¡Oh, la metió! ¡Yay! ¡Eso! Y ahí ya sabes que la metiste en dos tiros O sea, llevas tú dos Amiguitos, ya la metí en el uno con dos tiros Ahora voy a ver en cuántos puedo meterlo en el hoyo número dos ¡Ok! ¡No! ¡Una! ¡Ok! ¡Ya se me fue! ¡Ya se me fue! ¿A dónde vas, pelota? ¡Pórtate bien con Lara! ¡Ay, ya está! Están toquecitos suaves, mi amor Despacito, despacito Suavecito Y mira, tiene una técnica ¡Bravo! ¿Listo, Larita? ¡Sí! Tercer hoyo ¡Venga! ¡Uh! Pasó por encimita ¡La metí! ¡Bravo, Larita! ¡Lo lograste! Bueno, no estuvo tan mal esto del bolsito Me gustó ¡Ahí está! ¡Lo hiciste muy bien! ¿Vamos? Ahora me voy a número cuatro Bueno, pues de aquí que llegas hasta allá Yo creo que los amiguitos se van a aburrir mucho Así que Ahorita nos vemos ¡Adiós! Y bueno, amiguitos Estoy súper divertida aquí en la alberca Desfriviéndome de este lugar Porque ya hoy nos vamos a las cuatro de la tarde Así que estoy disfrutando en la alberquita Pero bueno, también ya llegó la hora de despedir este video Yo sé, pero es que no me quiero ir Pero bueno, pues de aquí pronto regresaremos Así que Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Suscríbanse al canal Denle like Y compartan ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay, ganan! ¡Sí! ¡Gran final! ¡Gran final! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Woo! 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 ¡Woo!